¿Qué tal amigos? Les comparto el review de las lámparas Pitpen L9 Combo La verdad está muy práctica y a un buen precio Se incluye la lámpara La calidad Es aluminio Y está muy muy bien Viene con su Con su tabla protectora, su plástico Incluye Un cable USB, en este caso son dos lámparas Que es un combo Y su correa Su soaring porque también son anti agua Impermeables Y su manual La verdad vienen cargadas y si Están muy prácticas Alta, baja Dos veces Estrobo Señal de auxilio Deja esa apretada Y se apaga Y si Estamos en el review de la lámpara Pitpen L9 La del bolsillo Y la verdad es cierto Es muy práctica Me cabe en una mano Pero vieran que bien alusa La aprietan una vez Es baja La aprietan otra vez Es alta Le aprietan dos veces Es estrobo O de SOS De señal de De auxilio Y se quedan apretados Y se apagan Una vez Alta Baja Dos estrobo Y auxilio Y se quedan apretados Y se apagan La distancia es muy buena Mínimo, mínimo Ha de llegar a unos Veinte metros Como lo usan hasta allá Es un poste de unos quince metros Y con la lámpara Fica en el enfoque Hasta allá está una casa Y con la lámpara Y con la lámpara La verdad es una muy buena lámpara Y luego más que bien En su kit de dos lámparas Y con la lámpara